¿Conoces el grafeno? ¿Te imaginas unos condones hechos de ese material? Bueno, Bill Gates, aunque suene ridículo, lo quiere hacer realidad. ¡Bienvenidos a Omageek Express! Omageek Express es presentado gracias al nuevo Blackberry Z10. Ayer jueves, un jurado de California condenó al gigante surcoreano Samsung a pagar 290 millones de dólares por daños y perjuicios a los estadounidenses de Apple por violación de patentes del iPhone en una nueva contienda entre ambas compañías. Este nuevo pago se le deben agregar los 600 millones de dólares de daños determinados en marzo por la justicia estadounidense debido a las mismas razones. Uno de los portavoces de Apple dijo que esta pelea va más allá del dinero, sino se trata de la innovación y del duro trabajo que permite inventar productos que le gustan a la gente. Estamos pronto las ofertas online de Cyber Monday y tanto países como Estados Unidos y otros latinoamericanos, incluyendo a Chile, participarán de esta jornada de ventas por internet. Para ello, algunos consejos respecto a lo mismo en temas de seguridad. 1. Si vas a una promoción a través de las redes sociales, confirma directamente con la web de la oferta antes de hacer clic en un enlace desconocido. 2. Ninguna oferta online te llevará o obligará a instalar algún software para comprar en tu teléfono o computador. 3. Cuando hagas transacciones online, conéctate a una red wifi conocida y no a una pública. También puedes utilizar el plan de datos 3G o 4G de tu móvil. 4. Utiliza una única tarjeta de crédito y verifica la web donde estás comprando, además de utilizar contraseñas fuertes y seguras. Con esto podrás tener una base de seguridad mínima cuando quieras comprar online. En todo caso, no se gasten todo el dinero, ¿eh? Recuerdan que en marzo de este año, el padre de Microsoft, Bill Gates, mediante su fundación, anunció que iba a entregar 100 mil dólares a quien logre desarrollar un mejor preservativo. Bueno, la cosa es que ya hay un ganador y son los científicos del Instituto Nacional de Grafeno en Manchester. La idea es construir condones de grafeno. Este es un material que lleva por característica principal la resistencia, la cual es más fuerte que el acero y casi igual al diamante. La idea de la fundación de Bill Gates es que exista un preservativo rediseñado que solucione las molestias y aumente el placer, buscando ser un arma poderosa en lucha en contra de la pobreza. El nuevo BlackBerry Z10 te permite mover fácilmente entre tu vida personal y de negocios en un solo smartphone. BlackBerry Z10 con BlackBerry Balance. Construido para mantenerte en movimiento. Conoce más en blackberry.com diagonal Z10. Eso es todo por hoy. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y visite nomageek.net para más información de tecnología. Nos vemos el lunes. Chao.